De la basura que está debajo del agua, pero que la marea baja nos permite poder recuperar. ¿Cómo se encuentra actualmente la cultura en torno al cuidado? Hemos observado que las áreas que se han limpiado han permanecido, sin embargo existe por arrastre todavía basura que vuelve a llegar a las áreas limpias que muchos jóvenes se han sumado a esta acción. Bueno, pues esperamos tener una gran afluencia de colaboradores para la limpieza de mi laguna sin basura. Gracias, y las empresas algunas que ustedes conocen, tiendas comerciales, cadenas de comida, tienen grupos de medio ambiente y bueno ellas en sus días que son de descanso sábados y domingos también se programa que colaboren y están también colaborando. Gracias. 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 Gracias.